muy buenas chicos como están sean bienvenidos ya hemos tenido un fin de semanita muy bonito y pues bueno toca hablar sobre un tema relevante bien de hace más de cinco días aproximadamente jueves miércoles más o menos se empezó a ver por ahí algunos vídeos donde el personaje cabe en cuestión pues estaba haciendo ciertos movimientos un poco extraños en el juego en el cual pues bueno terminaba eliminando ciertos objetos al hacer su habilidad vale y quiero decir que con esto que bueno se estaba utilizando este personaje como un comodín para aplicar a una especie de bug bug hack llamémoslo así con el cual pues bueno afectaba a las personas por ejemplo si te borraban un teleport pues ya no podías usarlo vale se hacían algo como una habilidad te lo borraba cabe y pues bueno te dificultaba el juego en mi caso personal pues bueno no tuvimos ese problema y también quiero aclararle antes de ir directamente a la noticia porque obviamente ya se ha pronunciado mi hoyo y era lo que esperaba para hacer este vídeo realmente no quería hablar sobre el tema porque al final de cuentas era crear pánico en la comunidad y se veía claro que el problema no era no era específicamente de hecho porque siempre cuando es un problema de ellos no necesitan escribir un texto simplemente ellos ponen en cuestión el problema o lo ponen aquí en esta ventana de avisos donde precisamente ellos hablan sobre cuestiones donde tengan que actualizar que básicamente esta resolución vale como podemos ver aquí han puesto la información también y la han puesto también en esta parte de acá atrás en su página principal vale que ahorita más o menos no les voy a leer completo el texto pero sí que voy a comentarles algo vale bien primero que nada y antes de la información quiero darles gracias a todos los que me siguen hasta el día de hoy y espero que este vídeo bueno al quita un poquito ese miedo que tenemos vale y realmente lo que tenemos en miedo porque no entren a nuestro mundo simplemente la 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 facilidad porque al final de cuentas seamos sinceros genshin no es un juego que necesite jugarse multijuador tiene la opción como algo agregado y al final no hay como un competitivo por lo cual si tiene ciertos personajes ha seguido cierta guía nunca vas a tener problemas pero sí que hay personas y tengo que decirlo me han tocado personas que han llegado a m3 de nivel 40 54 que aún con esos niveles pues tienen problemas vale esto no es que esté mal recuerden que también nosotros incluyendo incluido yo fui también un personaje de nivel 40 de 45 digo personaje fue una persona que tuvo una cuenta de ese nivel llegué yo a nivel 45 no sabía realmente nada del juego fue a raíz de 45 a 50 55 donde explotó mi crecimiento como tal y empecé a ponerlo por así decirlo a crear más contenido variable y hasta llegar a donde estamos hoy pero bueno ese no es el punto el punto es y yo realmente no quiero que hackeen por así decirlo o metan algún problema de otra persona en mi cuenta hay formas de quitar pues básicamente este problema como lo podemos hacer de una manera tan sencilla que ustedes se van a reír y creo que la mayoría luego lo hicimos precisamente para evitar ese problema simplemente tienes que ir a este botón de aquí vale este de aquí bajar aquí donde dice permisos y normalmente está en permisos del mundo permitir directamente vale que básicamente permite que cualquiera que quiera darle solicitud a unirse pues se puede unir a tu mundo vale lo único que tienes que hacer es permitir mundo rechazar solicitudes de entrada y se acabó la situación no va a pasar más allá de eso vale porque porque no van a poder entrar sin tu permiso con respecto a si podían entrar amigos y podrían regártela igual yo hace poquito entraron mi amigo cristóbal y mi amigo fadet entraron porque fallo regresó a jugar otra vez a genching y necesitaba algunas flores para subir a su una gira con lo cual pues bueno le di chance de entrar con miedo porque esto hay que aceptarlo a quien no le daría miedo que le borran un objeto por ejemplo mini fontaine me me mostraría que me borraran por ejemplo una de esas torres que trae que se abren con llaves que bueno es una que está por aquí si no me recuerdo dónde estaba bueno no me acuerdo exactamente pero las llaves que normalmente se abren con los edificios que se abren los santuarios perdón los santuarios que normalmente se abren con llaves que te dan pues básicamente la como se llama el estatua del arconte o la fuente o el libro de libro o el árbol de inazuma o el la cebolla de sumero vale entonces sería eso es un ejemplo claro con el cual pues bueno te mostraría es lógico te arruina la situación te vas a quejar lo que tú quieras lógico las personas que no sabían de esto lo usaron de conejillo de india y los pobres pues bueno les borraron ciertos objetos claro que fueron los primeros fueron a hacer pudiera quejarse con el servicio bien aparte de eso donde también podemos bloquear porque puede ser que alguno se le haya escapado y no sepa cómo bloquear a otro lugar donde puede entrar la gente mucho es en la relaja tetera vale con lo cual aquí en esta parte podemos a donde dice si visitas venimos a mi relaja tetera le damos solicitar aprobación antes de entrar rechazar solicitudes de entrada directamente y ya nadie puede entrar de ninguna manera a tu mundo si bien la relaja tetera no es un mundo que te pueda molestar porque al final de cuentas son cuatro y al menos yo el que tengo usando pues no tiene nada el que tiene todos los objetos para sacar en este caso el aumento de las monedas para cambiarlo por la resina especial o bueno en ese caso pues lo tengo en otro lugar con lo cual no me preocupaba en ese sentido pero si te preocupa pues bueno lo puedes bloquear por ahí y al final pues bueno vamos a la noticia más relevante que es lo que a ustedes realmente le importa ya vi que está aquí en el juego yo las iba a mostrar por fuera pero si ya está en el juego pues os muestro aquí en el juego pues básicamente el informe que anda y explico no se preocupen no voy a leerlo todo el informe simplemente voy a ir remarcando ciertos puntos que pues bueno son importantes por aquí tenemos esta parte de aquí donde básicamente les dice que es un plugin malicioso que alguien se ha ocurrido o a ciertas personas y pues le van a dar por ahí un poquito de gran al alacrán para que bueno se vayan de juego y dejen de molestar a la gente vale por así decirlo ya se ha solucionado el problema se lo solucionó el día 25 estamos hablando de que se solucionó un día aproximado como hace cinco días aproximadamente tres días vale el viernes se solucionó aproximadamente que fue cuando más o menos estuvo filtrándose todo este detalle y el 26 pues ya estaba prácticamente sustituido ya la gente puede jugar de manera normal sin ningún problema aún así se recomienda que tengan conocimiento de quienes dejan entrar a su mundo o en su defecto si usted va a explorar otro mundo que sea de alguien conocido de preferencia para que bueno no haya malas interpretaciones también por aquí comenta que si ustedes necesitan algún apoyo hay una ayuda pueden ir al servicio de atención al cliente vale que en un momento más se los voy a mostrar si no está aquí hasta abajo en este comunicado pues bueno está en el comunicado externo que fue el que yo leí que básicamente lo mismo vale además tengan en cuenta que van a buscar la mejor solución que en sí no se está poniendo en plan de decir no la ya lo corregí y hagan como quieran no si usted nota que en algún momento haya alguien o hay algo raro dentro de su juego usted con toda la confianza del mundo vaya al servicio al cliente marque la ubicación donde tiene el problema y reporte lo y ellos pues bueno harán lo necesario para proceder y corregirte tu problema vale actualmente ya se ha corregido el problema como ya lo acabo de decir ellos no están en la peor disposición al otro está en la mejor disposición sobre todo en la parte de que bueno el juego funcione lo mejor posible ellos dicen que no hay ningún problema en el juego actualmente salvo eso y que obviamente van a penar sobre las lesbias a estas personas en cuanto a la política de probabilidad términos de servicio y la ley de normativa geológico vale en esos términos o en esos contratos llamémoslo así viene que precisamente tú no puedes tocar el juego de ninguna manera a menos que sea por la autorización de mi joyo y obviamente tengas algún contrato o establecimiento vale a qué se refieren y en este caso tengan mucho cuidado sobre cualquier cosa que usted meta en el juego bien yo sé que algunos hemos encontrado en internet por así decirlo diferentes plugin que puedan modificar al personaje por ejemplo yo vi hace poquito uno que me gustó muchísimo el de una joy milla que aparece en traje de baño y nadando en fontaine se ve preciosa la muñeca y todo pero al final de cuentas no viene dentro del juego y los creadores pues no quieren que esto suceda y tienen todo el derecho vale porque precisamente es su cuerpo entonces si quieres hacer eso pues ten cuidado porque al final de cuentas te va a caer la voladora y va bajo tu propia responsabilidad no es de que llores hay no porque a porque esté el otro y lo más gracioso es que también comentan los desarrolladores que los que estaban usando este tipo de plugin ahora resulta que crearon vídeos para ese auto como ese auto se auto hackearon llámenlo así para precisamente decir que bueno ellos también a veces ha sacado y escaparse de la situación hasta ahorita mi joyo comenta no sabemos si es cierto solamente un texto que el puesto ellos han puesto donde dicen que ya tienen prácticamente casi agarrado a todos por los huevos y ya no va a pasar esta situación esperemos no pase y si no pues bueno ya saben las dos condiciones ya se las he mostrado y con lo cual pues no hay ningún problema ahora con respecto al tema aquí viene abajo el correo por si alguien quiere contactarlo sobre todo bastante importante que usted lo guarde aquí va a quedar en este vídeo por si usted tiene algún contacto de algo que quiera saber dejo de hecho contestan un poquito tarde pero siempre estaba apoyando a nosotros nos pasó por ejemplo con cristóbal con sus protogemas por ahí y enseguida casi casi le contestaron por lo cual está bastante bien en ese sentido que usted tenga este correo que al menos yo no lo conocía y pues nunca lo usado porque no me he visto en la necesidad pero ahí está para que usted bueno pueda buscar con respecto a si van a dar algún beneficio por esto bien esta parte un poquito delicada y hay que entenderlo vale ellos si bien son los grados juegos ellos si bien con a los que bueno el juego afectó a varios jugadores tú eliges jugar en su juego vale no tienen por qué en ningún momento ellos regalarte nada por un error que ellos no han cometido ya y usted era bueno pero es que aunque ese error de ellos nos dio la experiencia lo que te decía ok estoy de acuerdo deberían tener una competición si porque no es correcto vale pedirla pero entendamos esta situación como que ellos no fueron los que más no violaron el código tú diste acceso a una persona extraña si bien el juego lo permite en eso estoy totalmente de acuerdo no sabías puede ser que te haya tocado porque ellos explican también que ha tocado a personas que no sabían y les han hecho esta situación porque si precisamente hay personas que se dedican a ayudar a otros para precisamente después que consiguen sus objetos más fácilmente y suban a sus personajes en uno o dos días con lo que normalmente deberíamos esperar un poquito más pero bueno hay gente que somos un poquito desesperada y bueno queremos tener los objetos o simplemente ya son objetos que tu amigo no usa el cliente nos permite conseguir para poder subir tu personaje más rápido volviendo a la compensación creo que para este caso y no lo merece y no porque yo defienda a mi joyo sobre todo porque ya sabemos cómo es mejor yo que pues no te va a dar nada al final de cuenta vale yo creo que en este caso si es justo que no nos dé nada entre comillas porque al final de cuentas no fue error de ellos vale fue error si del juego es totalmente de acuerdo pero fue algo inducido por terceras personas con lo cual ellos proceden a castigar a esta persona y en todo caso recuerden que cuando alguien comete el error el acusado es el que tiene que pagar la situación por lo cual el pago de ellos es la cárcel o las normativas que tengan que cobrarles sobre el uso abuso del programa que no es de ellos vale autoría de que nos dé en el caso de nosotros sí que ha pasado y esto tengo que decirlo y hay que recordar si ha pasado que cuando mi joyo es el que comete el error y sabe que a la hora de programar cometieron un error ellos proceden a dar protogema vale no sabría exactamente si aún conserva algún correo de ellos pero sí recuerdo que hace un tiempo había un problema y este sí me acuerdo porque el personaje yo lo saqué en ese tiempo de camisato hayato había un problema en el cual camisato hayato no metía a la velocidad de manera correcta es decir metía a una velocidad o ataques más rápido de lo normal con lo cual pues no se corrigió ese error y cuando se corrigió ese error se les regaló 300 protogemas a las personas vale si bien con las portas de más sencilla sigue siendo un regalo por un error que efectivamente el programador cometió con lo cual ahí se incurría valor de que nos pagaran esas protogemas y bueno chicos no voy a extender más en el vídeo sé que hay más ejemplos como el de hayato en este momento solamente me acordado de hayato porque precisamente ese sí lo viví sé que han habido otros y no ha sido hayato han sido varios personajes con los cuales han tenido ciertos bus creo que yelán también fue uno de los que tuvo bus en ese sentido no recuerdo exactamente y pues también les dieron esas 300 por tema actualmente el bus que había con la espada de sacrificio fue con linet que ese sí me acuerdo recientemente por aquí lo por ahí lo marcaron también porque precisamente yo nunca me di cuenta pero fue mi amigo cristóbal mi moderador quien me mencionó sobre todo este bus vale no dieron nada compensación no entiendo por qué pero bueno al final de cuentas tampoco es que fuera un bus que dañaba tanto la experiencia con el personal tampoco el de ya tú dañaba yo nunca lo noté ni me extrañó al final de cuentas hicieron el arreglo yo lo sigo viendo igual o lo siento igual y nada chicos pues simplemente qué bueno que lo corrigieron y llevaron su tiempo lo que tú quieras se hizo un desmadre dejaron que corriera el agua algo que es erróneo para una empresa que enseguida debieron atacar al problema y haber hecho el comunicado pero también entendamos que hacer un comunicado a la y se va sin tener las pruebas al fidedignas pues tampoco es un buen comunicado es como decir a mañana va a salir y trolle y porque yo a mí se me lincharon las bolas ya no no es así vale tienen ellos que revisar código tienen que revisar programación tienen que volver a revisar qué cosas lo que está pasando ver qué cuentas están afectadas buscar a los que afectaron quienes usaron quienes reaccionaron esa ese evento etcétera entonces es una investigación parece corta de solamente le explico un clic en la máquina y me dice todo lo que necesito porque si así es de fácil es entre comillas veces un código para encontrar problemas sobre todo con errores humanos como en este caso pero sí que también hay que darle tiempo a la empresa o sea tampoco es como que lo van a resolver de hoy a mañana lo han resuelto bien ha salido perfecto no ha sido un budo juego se ha comprobado que ha sido un bug malicioso con lo cual pues bueno hasta ahí va a quedar la situación repito yo no quería hablar sobre este tema porque es un poquito polivalente en el sentido de que algunos van a decir sí que nos compensen otros no que nos compensen que porque nos dan protogema si fue error de ellos yo ya he dado mi opinión espero que se entienda claramente y pues bueno que ustedes compartan mi opinión y si no ya saben como siempre pueden compartir la suya y abajito en los comentarios es válida y 100% escuchable ya saben que siempre le doy like y un corazoncito para que vean que precisamente si los he leído y pues bueno me encanta también leerlos así que bueno nos vemos chicos espero de este vídeo de algo y nos vemos en la próxima bye